La vemos y cantemos a Cristo Jesús Porque ha derramado su sangre en la cruz Porque ha derramado su sangre en la cruz Alabemos y cantemos a Cristo Jesús Alabemos y cantemos a Cristo Jesús Porque ha derramado su sangre en la cruz Porque ha derramado su sangre en la cruz Líbrame Señor de la tentación Líbrame Señor de la tentación Contigo estaré por la eternidad Contigo estaré por la eternidad Líbrame Señor de la tentación Contigo estaré por la eternidad ¡Aleluya! 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 Cantemos todos al Señor un nuevo canto de alabanza Cantemos todos al Señor por su gran misericordia Gloria demos al Padre Gloria demos al Hijo y al Espíritu Santo Gloria por toda la eternidad Gloria demos al Padre Gloria demos al Hijo y al Espíritu Santo Gloria por toda la eternidad Gloria en el Señor Gloria en el Espíritu Santo Gloria en mi corazón fancy Armado Gloria en el Espíritu Santo Cleveland Gloria en el Espíritu Santo Gloria en mi testimonio 94 Augusto puso paz en mi corazón El Señor me llenó de gozo El Señor me llenó de gozo Puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón, puso paz en mi corazón Pero qué felicidad, pero qué felicidad, pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en coro a nuestro Padre Celestial Cantando todos en mi coro a nuestro Padre Celestial Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Este gozo que yo siento en mi alma, solo Cristo me lo pudo dar Pero qué felicidad, pero qué felicidad Cantando todos en mi coro a nuestro Padre Celestial Cantando todos en mi coro a nuestro Padre Celestial